¿Estás planeando tu próxima fiesta? Entonces te recomiendo que hagas las cosas bien. Banquetes Frías es un servicio completo de organización de fiestas y eventos especiales. Tienen comida, vestuario para quinceañeras y bodas, servicio de mantelería y aún más importante, servicio de salones y música. Llámales al 720-839-1144. Soy Beto Gaitán del Disco Chamán y ¿sabes qué? Banquetes Frías, sin lugar a dudas, son los mejores. ¡Dicero!